Ayúdame, Señor Jesús, a confiar plenamente en Ti, y en las buenas y en las malas, estar de rodillas ante Tu santa presencia. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con enorme alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 19 de octubre. Además, hoy te recuerdo que ofrezco la Santa Misa por nuestros hijos e hijas. Si quieres que pida por los tuyos, por favor, escriban sus nombres en los comentarios. Gracias por confiar en Dios para la educación de sus hijos. Amén. Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora, independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de la sangre por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer, en el tiempo actual, que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? ¿Has sido eliminado por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe, tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 129, vamos a cantar todos juntos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el sentinela. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Dios, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley. Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios. Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Si, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acusarlo terriblemente, con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermanito y hermanita, gloria a Dios en el cielo. Hoy es un día muy bonito. Hoy es jueves eucarístico. Y les recuerdo a todos ustedes que Jesús los está esperando. ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, no les voy a decir. Ustedes escriban en los comentarios en dónde nos está esperando Jesús. Pero eso sí, si vas a ese lugar, por favor, salúdalo de mi parte. ¡Jaleluya! Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. En la primera lectura, es una lectura maravillosa, y fíjense nada más qué bonito, nos dice San Pablo que nosotros somos salvados por la fe. Vamos a leer un poquito. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por qué? Por cumplir la ley de ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado, o sea, salvado por la fe, y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. Querido hermano y hermana, esto es maravilloso. Todos tenemos que entender que por aceptar la fe, que por aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, de esa manera obtenemos la salvación, que es un regalo de Dios, y en ninguna manera es obra o resultado de lo que tú puedas o no hacer. Por eso comienza San Pablo diciendo, ¿de qué te vas a gloriar? No puedes gloriarte de ser una buena persona. No puedes gloriarte de salvarte, porque el que está detrás de todo esto es Dios. El que está detrás de ese milagro maravilloso de la salvación es Dios. Hermanos y hermanas, en el mundo habemos muchísimas personas de muchos tipos, y hay algunas personas que piensan que se van a ganar el cielo por ellas mismas, por sus esfuerzos, por lo que pueden o no pueden hacer. Pero no hay cosa más equivocada, porque nosotros, querido hermano y hermana, nos vamos a ganar el cielo. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, porque aceptamos que Él es el que salva, porque aceptamos que si algo bonito puede pasar en nuestras vidas, es por obra y resultado de Dios. No es porque tú hayas hecho las cosas correctamente. Recuerda, el único perfecto es Dios nuestro Padre. De allí en fuera, tú y yo, querido hermano y hermana, pues lamentablemente no hacemos las cosas correctamente. Por eso debemos de aceptar que la salvación viene de Dios. ¿Quién dice amén conmigo? Y en el Salmo, hemos cantado algo muy hermoso en preparación a la confesión, perdónanos Señor y viviremos. Qué bonito, perdónanos Señor y viviremos. No hay nada más cierto. Yo conozco a muchas personas que habían vivido en pecado, que estaban en una situación complicada, que no aceptaban a nuestro Señor y vivían muy tristes. Personas que durante años cometieron algunas situaciones y por no confesarse, pues tenían el cargo de conciencia, se sentían despreciados por Dios, se hacían personas inferiores. ¿Por qué? Porque habían pecado. Pero una vez que fueron perdonadas, una vez que acudieron al sacramento de la reconciliación, comenzaron a tener una vida nueva, sin culpas, sin lamentaciones, una vida en Cristo Jesús. Hoy quiero invitarte a ti, querido hermano y hermana, anímate a abrazar la confesión, anímate a abrazar tu fe, anímate a reconocer que cuando nos confesamos la vida es más bonita y más maravillosa y que todo cambia, que todo mejora. Por eso, querido hermano y hermana, te invito a que el día de hoy con todo tu corazón te animes a pedirle perdón al Señor a través del sacramento de la reconciliación. Vuelvo a recordarles, solamente a recordarles, a lo mejor a ti no, pero a alguien que a lo mejor no lo ha escuchado. El perdón de Dios se recibe solo y exclusivamente a través del sacramento de la confesión con un sacerdote católico. No caigan, por favor, en la trampa de pensar que pueden pedirle perdón directamente a Dios, que desde luego lo pueden hacer, pero la absolución la da el sacerdote. El perdón en nombre de Dios lo da el sacerdote. No caigas en el error, querido hermano y hermana, de decir que el perdón y la gracia son un asunto entre tú y Dios. Recuerda, por eso nuestro Señor dejó a la iglesia, dejó las llaves del reino de los cielos a San Pedro para que su iglesia, verdad, instituyera este sacramento de reconciliación y del perdón de los pecados. Así es que, querido hermano y hermana, en el nombre de Dios, vayámonos todos a confesar. Claro que sí. Dije vayámonos porque los sacerdotes también tenemos que confesarnos. Si los sacerdotes queremos vivir, estar contentos, amar a Jesús, también debemos de reconciliarnos así como tú lo haces y como toda tu familia. ¡Claro que sí! Así es que, querido hermano y hermana, ánimo, acudamos todos juntos al sacramento de la reconciliación. ¡Amén! Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y no se te olvide que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Amén! Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No se les olvide, vengan a ver más videos aquí en su parroquia digital y para despedirnos todos tenemos dos mensajes que darles. El primero... No se les olvide suscribirse a la parroquia digital del Padre Sergio. Y el segundo... Darle me gusta y compartir este video. ¿Por qué? Porque la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Adiós!